Víctimas del conflicto armado del municipio de La Unión visitaron Sonzón, con el propósito de conocer el trabajo que se viene adelantando en el tema de memoria y reconciliación. Esta visita se realizó en el marco del proyecto Por la Vida y el Territorio, el cual se ejecuta gracias a una alianza entre la Corporación Artística Social y Cultural Adagio y la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel Santa Cruz. En esta alianza teníamos planteado hacer unos temas de acompañamiento psicosocial, sobre todo a dos veredas, que fueron las más impactadas en el marco del conflicto y también trabajar el tema de memoria. Y desde ahí venimos como esas personas que hacen parte del trabajo de acompañamiento psicosocial y algunos jóvenes que vienen participando en el proceso de memoria histórica, como a conocer esos ejercicios que se vienen dando en este municipio, que han mostrado que la memoria es una herramienta fundamental para empezar a incidir en otros espacios. Pues primero que a través de la memoria se pueden hacer sanaciones, sanaciones emocionales, como por ejemplo el proceso de las tejedoras, pero también que la memoria también se convierte como esa forma de fortalecer también la capacidad de resiliencia que han tenido las personas. Entonces eso es lo que queríamos ver hoy a través de los diferentes ejercicios que se ven acá en el municipio de Sansón. A través de estas visitas se busca acceder a una serie de experiencias significativas, que luego puedan ser plasmadas en su propio Museo de la Memoria, el cual esperan ver materializado en el transcurso del próximo año. Para nosotros es supremamente importante el poder, digamos, conectarnos con otros referentes y otras experiencias del territorio. Por eso estamos en Sansón, por eso hemos estado también en otros municipios conociendo esas experiencias de Museo de la Memoria, pero también digamos cómo ha sido el proceso de resistencia a las organizaciones de víctimas, pero también cómo se está, digamos, dando, digamos, la memoria en nuevos soportes. Hablábamos, por ejemplo, del tema de Hacemos Memoria con la Universidad de Antioquia, hablábamos también, digamos, de cómo los jóvenes están creando nuevas narrativas alrededor del tema de la memoria. Entonces somos una corporación que, si bien desde el municipio de la Unión tenemos como una apuesta también regional para empezar a posicionar, digamos, desde el tema de lo cultural, esos temas también importantes, como son la memoria, como son el tema de la historia del conflicto armado en el territorio, y como es también, digamos, la reflexión un poco más política también del asunto de las víctimas. Durante este encuentro también se dieron a conocer los proyectos que actualmente se vienen adelantando para el municipio de Sansón en el tema de víctimas. Estamos en un proyecto con el Ministerio de Agricultura y se viene un proyecto para la elaboración de un monumento y lo vamos a instalar en la pinera. Y se van a hacer unos senderos de paz también. Este proyecto se va a ejecutar con Sarima y con Cornare y con el apoyo de la Administración Municipal y el acompañamiento también desde nosotras las víctimas del conflicto armado. O sea, son muchas las cosas que vamos a tener de hoy en adelante. Las víctimas del conflicto armado de la Unión, dentro de su proyecto de memoria, también han visitado los municipios de Granada y San Carlos. Gracias.